Reflexión del Evangelio 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 de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres de todos los continentes y de todos los tiempos, por eso así como en el denario está la imagen del emperador en usted, en mí, en su conciencia, en el corazón de cada uno de nosotros y es lo que nos da dignidad, está la imagen y semejanza de nuestro creador que es el Padre Dios, por eso Jesús les dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no quiere decir que se separa lo político, lo económico, lo social de lo espiritual y de lo humano, no, lo que está diciendo el Señor es pongan en primer lugar a Dios, pongan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura o como decían los discípulos cuando eran perseguidos y lo leemos en Hechos de los Apóstoles, debemos obedecer primero a Dios porque la imagen de Dios está impresa en usted, en mí, en la conciencia de todos nosotros, entonces que puesto ocupa la política, la economía, la cultura, el deporte, la ciencia y todas las demás artes y todas las demás disciplinas del ser humano, donde se ubican, se ubican al servicio de la dignidad suya y mía, al servicio de la dignidad del ser humano, me gusta mucho la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, donde nos está insistiendo que la verdadera política, la sabia política, la que busca el bien común, defiende el ser humano, defiende a la vida, defiende la fraternidad, nos lleva por caminos de reconciliación, nos vuelve artesanos de la vida social, de la amistad social, de la fraternidad de todos los seres humanos, entonces la economía no puede estar puesta al servicio de la esclavitud ni de la guerra, de ninguno de esos caminos que destruyen la vida del ser humano y la obra de Dios, cuando el Señor nos está diciendo hoy en el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, nos está diciendo primero Dios y luego lo demás, por eso los discípulos dicen es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres y cuando usted y su familia y cada uno de nosotros le obedecemos a Dios, nos ponemos al servicio de los hermanos, de los seres humanos y nos sentimos como nos dice el Papa Fratelli Tutti, todos hermanos, todos construyendo la amistad social, la amistad política, sirviendo al bien común, cuidando la casa común y sobre todo defendiendo la dignidad de hombres y de mujeres, de todas las razas, los indígenas, los afros, los que vienen de otros países, porque en últimas somos parte de la única familia de nuestro Padre Dios que nos invita a participar en su reino a través de Jesucristo y que envió a su Hijo para que redescubramos la dignidad que tenemos como seres humanos y todos entremos por la puerta de la fraternidad al reino de Dios. Que el Señor bendiga su vida, bendiga su trabajo, su economía, su empresa, que el Señor bendiga a los políticos de Colombia y del mundo y que todos descubramos el camino del reino de Dios para que teniendo políticos santos, economistas santos, científicos santos, deportistas santos, familias santas, podamos nosotros ser parte del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio